Recibimos por cuarta vez en nuestro estado el evento Smart City Expo Latam Congress en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Del 23 al 25 de mayo, más de 300 representantes de ciudades de todo el mundo se reúnen en el Centro de Convenciones Siglo XXI para discutir sobre las últimas tecnologías y compartir conocimientos en movilidad, espacios urbanos, transformación digital, cambio climático, territorios sostenibles, destinos inteligentes, sociedad conectada y ciudades que cuidan. Las y los yucatecos estamos orgullosos de que nos hayan elegido para ser la sede de este gran evento por cuarta ocasión. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.